Voy a componer un merengue Voy a componer un merengue Pa' cantárselo a papá Un hombre que vive allá Cerroica de la población Ese que con su sudor Ese que con su sudor Me dio el tamaño que tengo Que el hijo le salió bueno Que el hijo le salió bueno Que ha sido un ejemplo de él Y ojalá que puedas ver Tu recompensa a mi viejo Mi papá es un hombre sano Mi papá es un hombre sano Que vive allí en Carrizal Carrizal es una finca Que está cerca de la Junta La Junta es un bello pueblo La Junta es un bello pueblo A donde nació Dios me des Donde todo el mundo lo quiere Donde todo el mundo lo quiere Y me aclaman cuando llego Pero todo esto se debe Al ejemplo de mi viejo Cuando se encuentra un amigo Cuando se encuentra un amigo Yo lo noto muy contento Recordando viegos tiempos De sus bellas correrías Pero la Virgen María Pero la Virgen María Me lo tiene que cuidar Tenga la seguridad Tenga la seguridad Que puede vivir tranquilo Y no te preocupes papá Porque aquí tenés tu hijo Bonita Esa es la dueña del alma mía Esa es la dueña del alma mía Yo vivo Cuando salgo pa' la finca, cuando salgo pa' la finca Yo le llevo alguna cosa, y él aparte con su esposa Que viene a ser mi mamá, la que lo ha sabido cuidar La que lo ha sabido cuidar, hace más de treinta años Y con el mismo entusiasmo, y con el mismo entusiasmo Yo los noto todavía, y ahí nació Dios me decía Donde tienen su respaldo Y ahí nació Dios me decía, donde tienen su respaldo Y en Valledupar, los dos gallos Rafael Salto, Díaz Acosta y Rafael Reyes Gracias por ver el video